¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Fácil English, unidad 1, lección 2. Fácil English está dirigida por el maestro Salvatore, con quien aprenderás inglés nativo de una manera práctica, fácil y a tu ritmo. A estudiar con FE. A estudiar con Fácil English. Fácil English. Lo que aprenderás. Unit 1, Lesson 2, unidad 1, lección 2. Greet people, conocer gente. Tip, pronunciation rule. Tip, regla de pronunciación. Greet people, conversation. Hi Ben, how are you? Hola Ben, ¿cómo estás? Fine, thanks, and you? Bien, gracias. ¿Y tú? I'm fine. Yo estoy bien. Vamos a repetir. Hi Ben, how are you? Fine, thanks. ¿Y tú? No, other ways to say, I'm fine. Nota. Otra manera de decir, yo estoy bien. Great, genial, o muy bien. Fine, thank you. Bien, bien, gracias. Good, bien. Ok, bien. So, so, más o menos. More or less, más o menos también. Más o menos. Not bad, no mal. Bueno, vamos a repetir las palabras. I'm fine. Great. Fine, thank you. Good. So, 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 more or less. Not bad. Y con todo esto, podemos agregarle, and you? En otras palabras, I'm fine, and you? Estoy bien. ¿Y tú? Great. And you? Muy bien. ¿Y tú? O genial. ¿Y tú? Fine, thank you. And you? Bien, gracias. ¿Y tú? Good. And you? Bien. ¿Y tú? Ok. And you? Bien. ¿Y tú? So, so. And you? Más o menos. ¿Y tú? More or less. And you? Más o menos. ¿Y tú? Not bad. And you? No mal. ¿Y tú? Por cierto, lo más mal que podemos decir, o sea, lo menos que podemos decir es, no bien. Not bad. No como aquí, que a veces, decir, no, la gente, no, pues fíjate que no tengo trabajo, me quedé. No, realmente, hasta allí llegamos. No mal. Not bad. Tip. Pronunciation rule. Regla de pronunciación. Tenemos que cuando una palabra lleva una T en medio, o una D, o una palabra termina en T o en D, y fluye, o en el flows, cuando ello fluye, nos da como resultado el sonido R, 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 sound, sonido R. Veamos unos ejemplos para entender esto. Examples, ejemplos, when it flows, cuando fluye, o cuando ello fluye. Tenemos aquí, tenemos aquí, una palabra que se junta con otra, la palabra termina con D, y se une con una palabra que empieza con sonido vocal. Entonces, aquí tenemos que, se une la palabra, como decir una sola palabra, pero la D no se pronuncia D, sino R. Decimos, good afternoon, perfecto, igualmente la siguiente, se junta con otra palabra que empieza con sonido vocal, y decimos, good evening. Siendo que la primera es, good afternoon, que es buenas tardes, de las doce del mediodía hasta las seis de la tarde, y good evening, que es de las seis de la tarde a las doce de la medianoche. Bien, a student, que es un estudiante, o estudiante, o una alumna, o un alumno, o alumno, o alumna. An artist, artista, o un artista, affirmative, que es afirmativo, a flight attendant, que es sobrecargo, o una, o un sobrecargo. Ahí se une la T, en las otras era D, ahora es T, a flight attendant. When it doesn't flow, cuando no fluye, tenemos por ejemplo aquí, la M no permite que fluya. No podemos decir, good morning, y decimos, good morning. A doctor, la C no permite que fluya, y decimos, doctor, a doctor, doctor, o doctora, o un doctor, o una doctora. Igualmente, la C no permite que fluya, y decimos, an actor, actor, o un actor. Esta palabra, le pongo asterisco, porque ya está dada así. Aquí podría fluir, como por ejemplo, por decir, an architect, pero no. La palabra ya está dada, como arquitecto, an architect, ya está dada así. Y respetamos que es, an architect. A dentist, la N no permite que fluya. No podemos decir, a dentist, y tiene que ser, a dentist. Y recuerda, suscribirte, dar like si te gustó el video, tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda, el éxito no se alcanza solo, tienes que trabajar duro para lograrlo. Recuerda, el éxito no se alcanza solo, tienes que trabajar duro para lograrlo. Class in English, agradece tu visita, mis mejores deseos, y hasta la próxima.